La ola de calor provocó la muerte de tres personas en Tamaulipas. Estas muertes asociadas con las altas temperaturas se registran durante la segunda ola de calor que abarcó del 6 al 9 de mayo. Se tiene el registro de 35 pacientes que sufrieron algún padecimiento asociado con las altas temperaturas. Y es que algunos otros estados niegan que haya muertes por esta. Después de la sequía en el sistema Kutzamala, reponer los niveles de las presas será casi imposible. Hay que considerar que venimos de cuatro años de sequía. Es muy difícil la recuperación, aunque esperamos que este año se recupere todo el sistema Kutzamala, que son varias presas. Conforme se regularizan las lluvias, disminuirá el calor característico de mayo, el cual registra más de un grado de lo normal por el calentamiento global. Estamos esperando que este año sea casi normal en cuanto a lluvias, pero llevamos cuatro años en que ha llovido mucho menos de lo normal. Por si nos faltaran pulgas en este tapete, plagas de gusano minador, pulgones y otros insectos han destruido seis mil hectáreas de hortaliza en Fresnillo, Calera, Morelos, Enrique Estrada, Villa de Cos, Loreto y Ojo Caliente. Dice, los insectos se multiplican por la sequía y la ola de calor, dicen los productores. El calor provoca todo este tipo de asuntos. Ah, bueno, ¿todavía más? No, ya no. Irritabilidad, un efecto de la ola de calor. No le huigan. Las olas de calor causan afectaciones a nivel físico, pero también emocional. Merman el rendimiento laboral. Ah, ahora entiendo. ¿Ves? No soy yo. Ya tienes pretexto. Merman el rendimiento académico y alteran las relaciones interpersonales. Cuando el calor está por arriba de 40 grados, el cuerpo humano trabaja arduamente para regular la temperatura interna, lo que provoca sensación de malestar y frustración. Además de estos esfuerzos, el aumento de la transpiración y todo el organismo se concentra en nivelarse. Mientras el sistema nervioso está operando, la maquinaria biológica, con el fin de regularse, se aminoran otros procesos importantes, como la producción de neurotransmisores, particularmente la serotonina, encargada de regular los estados de ánimo. La falta de producción de serotonina hace que se experimente un estado de irritabilidad notorio, conducta de agresividad y de impulsibilidad. Ah, yo pensé que eran los candidatos. Es la calor. Es todo. Es que todo se ha juntado, y entre el calor, las famosas campañas, los discursos absurdos, todo, todo nos tiene así. Un problema más grave del calor puede provocar insomnio, lo que da lugar a una fatiga crónica. Sí, efectivamente. Y entonces, paz, 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 uno tras otro. Se van encadenando todos los eventos y el organismo entra en un estado de desequilibrio, no solo a nivel bioquímico, sino físico, psicológico y de ahí funcional en general. Por eso es importante mantenerte hidratado, mantener una digestión sana, porque es parte de ese equilibrio que vas a tener, bioquímico, vamos a llamarle así. Y en el momento en que tú estás deshidratado, fastidiado en la calle, harto, y te empiezas a hidratar, tu estado anímico empieza a cambiar, te vas relajando. Sí, efectivamente, los estados crónicos derivados por estas altas temperaturas, no solo es en el día, en la calle, es en la noche, en tu casa. Si no cuentas con un sistema de ventilación, de enfriamiento, pues prácticamente resulta en algunos lugares imposible dormir. Si abres el mosquitero famoso, te entra cualquier cantidad de bichos. Y entran manelitas, hasta lagartijas y bichos. No tienes control, no tienes control si estás medio dormitando. No tienes control hasta que empiezas a... Ruidos rarísimos y es cuando te alertas. No puedes tener una luz ni siquiera pequeña, permanente, baja, porque la luz, el consumo de la luz, un gran televisor o un pequeño televisor, te calienta las habitaciones. Buscar lo más cómodo, pero todo eso te va irritando, te pone de mal humor, te fastidia. Y comienzas a buscar alternativas para medio pasar la noche. Fresco. Es muy importante. Y mira, con los niños se acentúa más esto. Ahí es en donde los padres deben de ser sumamente pacientes y cuidadosos. Los niños no son botargas, en donde tú puedes proyectar toda tu agresión y tu mal humor. Ellos también están padeciendo mucho esta situación. Ayer me llamó la atención que se peleaban y buscaba a la gente hielo en Nuevo León. No había. No hay. Así es, no hay. Los centros comerciales, las grandes tiendas no tienen. Y las pequeñas se ocupan para enfriar la cerveza principalmente. No el agua, fíjate, ni el refresco, la soda. No. Cerveza. Y no te ven. Lo cuidan mucho. A la hora que llega alguien y quiere tomar una cerveza de ese refrigerador, están alerta. ¿Por qué? Pues puedes no hay. No hay. No hay. No hay. No hay.